Ah, aquí no hay quien viva, un paso adelante, la pasaboba, la sopa boba, hospitación gran, misterios de laura, burundanga, una semana, nada más. Pasas de la caja tonta, esa caja que tenéis por millones y millones de espectadores, a convertirte, digamos, en uno de los protagonistas de la comedia de mayor éxito en los últimos años en España, burundanga, ¿va a suceder exactamente lo mismo con una semana, nada más? Eso nunca se sabe. Esperemos que sí, que se repitara el éxito. No sé, porque esto del éxito en teatro, la verdad es que no creo que haya una fórmula establecida, pero yo confío en que sí, que el texto es bueno, la dirección es buena y el elenco es estupendo. Vamos a ver. ¿Tu personaje cómo es? Mi personaje es el prototipo de perdedor. Es siempre lo que en esta sociedad todo el mundo ve como un pobre hombre que vive con su madre casi con 40 años, sigue vistiendo como hace, como en los 60, es sucio, es un tipo que no tiene ningún éxito con las mujeres ni en el trabajo. Y en esta función tiene un momento en el que parece que va a alcanzar la gloria y las cosas le van a salir bien. ¿Los perdedores son los únicos que siempre se terminan ganando porque no tienen prejuicios? Podríamos decir que sí, que no tienen mucho que perder, ¿no? Esta es una situación estupenda porque parece que sí que va a ganar algo en la vida, pero luego se ve que no, que su destino está escrito desde que nació. ¿Qué tenemos que perder si no vemos la función? Muchas risas, muchas risas y una reflexión fantástica sobre la sociedad de consumo y sobre lo rápido que transcurre todo, hasta las relaciones de pareja. Parece que puedes tener novia hoy y mañana dejarla porque vas a encontrar otra rápida en el supermercado. Y esto te hace reflexionar como, es que hay que tener un poco más de paciencia y un tiempo más lento, ¿no? Por lo menos en las relaciones personales. ¿Es lo que necesitamos ahora mismo? Yo creo que sí, que necesitamos muchas cosas, pero esta es una de ellas. ¿Qué dosis le damos al público cada vez que viene a esta función? ¿Qué dosis? No lo sé, no sé en cuántas cosas se puede resumir esta función, pero desde luego en risa por lo ridículo que somos a lo mejor al intentar ser más especiales que otro, al intentar definirnos por comparación con el otro. Uno es más triunfador, más alto, más guapo, más moderno, porque el otro que está al lado es diferente, si no, no lo sería. La dosis de contraste, supongo. ¿Dónde está el secreto de tu éxito? ¿Del mío como actor? Supongo que mi secreto está en Gabriel Olivares, que me va llamando para sus funciones. No sé, le he ido de caer bien o le doy pena o algo y me consigues trabajillos como este. No, en serio, le debo gran parte de mi éxito. Muchas gracias.